Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema Inducción Electromagnética y el bloque Flujo Magnético a través de una superficie. Una barra metálica de 50 cm se mueve perpendicularmente a un campo magnético uniforme con una velocidad de 4 m partido por segundo. Se observa que entre los extremos de la barra hay una diferencia de potencial de 0,8 voltios. Calcula la intensidad del campo magnético en la zona. Pues bien, de acuerdo con la ley de Henry, cuando un conductor se mueve perpendicularmente a un campo magnético uniforme, pues induce una fuerza electromotriz que se corresponde con el incremento a diferencia de potencial. Va a ser igual a esta fuerza electromotriz y se puede expresar como la velocidad por el campo por la longitud. Como lo que nos pide la intensidad de campo, despejamos el campo y nos queda que es igual a la diferencia de potencial partido por la velocidad y por la longitud. La diferencia de potencial es 0,8 voltios, la velocidad es de 4 m partido por segundo y la longitud es de 0,5 m. Y operando nos sale que la intensidad de campo es de 0,4 teslas. Bien, pues con esto acabamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Y muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Istituit. Gracias. Gracias.